Hoy nos encontramos en las instalaciones de Fit911 Studio para su sección Músculos en Acción. Hoy vamos a estar hablando de lo que es entrenamiento cardiovascular extremo. Ese cardiovascular que nosotros queremos llevar un poquito más allá. En esta ocasión tenemos conmigo al señor Avery Berlópez que nos va a estar demostrando unos ejercicios cardiovasculares que se llaman escaladores. En inglés le decimos los mountain climbers, ¿ok? Todas las personas lo pueden realizar. Esta es la parte básica del ejercicio. Vamos a llevar las rodillas al pecho trabajando lo que es el sistema cardiovascular y lo que son los abdominales. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. De esta manera pues trabajamos lo que es el sistema, vamos a quemar más calorías. Pero ¿qué tal si le damos un twist, un cambio más intenso? Nos vamos a la pared, nos quitamos las tenis importantes para poder resbalar en la pared. Subimos, apretamos lo que son los abdominales y buscamos que la pared resbale exactamente igual que en el piso. El ángulo nos va a dar un trabajo intenso en lo que son los hombros y lo que son los abdominales, ¿ok? Así que, sigamos por acá. Por aquí tenemos a Vanessa. Con Vanessa vamos a estar haciendo una flexión de rodillas, como si estuviésemos haciendo squat un poquito más cortito. Lo hacemos un poco más rápido. Eso es. Buscando esa quema calórica. Y lo hacemos en brinco. Son las diferentes progresiones llevándolo a lo más intenso. Y ahora, si tenemos un tubo como el que tenemos arriba, vamos a hacer un brinco. El brinco nos va a dar fuerza, potencia y vamos a quedar a quemar mucho más. ¿Ok? Eso lo podemos hacer secciones de 10. Eso es al extremo. Y ahora vamos a pasar a Shady, que vamos a estar haciendo un ejercicio con lo que es la boda medicinal. En esta primera etapa vamos a estar realizando lo que es una plancha. Ahora, ahora vamos a hacerlo un poquito más extremo, abriendo y cerrando piernas para comenzar a trabajar lo que es el sistema caliovascular. Y si usted ya en casita lo quiere hacer mucho más extremo, una sorpresa. Lo podemos hacer de esta manera. Shady, alrededor. Vámonos. Ok. Lo que nos presenta la bola es un desbalance. Vamos hacia el otro lado. Es un desbalance en donde tenemos que trabajar mucho más los abdominales. También estamos trabajando los glúteos. ¿Ok? Para el otro lado, Shady. Para el otro lado. Para el otro lado. Ok. Paramos. También ahí mismo podemos hacer escaladores. ¿Por qué? La bola lo que nos va a presentar es desbalance. Ella tiene que reclutar mucho más los abdominales. ¿Ok? Y yo los invito a que pasen por nuestra página Fit911 Studio. Nos encontramos en la avenida 1367 en la Roosevelt. ¿Ok? Así que continuamos con los doctores.